Un evento que atrae a cerca de más de 160 competidores de 35 países en los últimos 10 años. Lo empecé en Sayulita, Nayarit, donde yo vivo, en 2015. Y lo hemos llevado a las playas de Guerrero, Punta de Mita y Sayulita, Nayarit. Nos ha llegado muchísima gente todo el tiempo. Como el fin de semana que comenzamos, no cabía ni una aguja en la playa. Y entre competidores y gente de Mazatleca y también como hay mucha gente que viene solamente a ver el viaje de diferentes partes del mundo para seguir el evento cada año. Pues está lleno. Ahorita está un poquito tranquilo, pero ya como en una hora o dos va a empezar a llegar más gente. Pues aquí la afición de Mazatleca es como la mejor, ¿no? Y aparte de su gente, pues es muy buena gente. Es muy bella. O sea, me siento como en casa, aunque no estoy de aquí, pero me siento como excelente. La neta, es mi primera vez aquí en Mazatlán y me gustó mucho la gente, las playas, los lugares de comida y de fiesta. Pues se ve que la ola no está agresiva, solo ahorita porque creo que subió la marea y nos ha tocado bueno, que creo que eso favorece si la ola sube para nosotros del lombro. Pues que vengan a Mazatlán, que está bien chido todo, la comida y el surf.